Un gran tango de Darienzo, amigo, vamos a bocar. Paciencia, cantándolo al golpe chavo. Paciencia, cantándolo al golpe. Paciencia, cantándolo al golpe. La vida, quien sabe lo que es de una vez por todas, mejor la franqueza. Y vos no podemos volver al ayer. Paciencia, la vida es así. Quisimos juntarnos por puro egoísmo. Y el mismo egoísmo nos muestra distinto. ¿Para qué fingir? Paciencia. La vida es así y ninguno es culpable. Si es que hay una culpa. Por eso la mano que te di en silencio no tembló al partir. Yo tengo un retrato de aquellos veinte años. Cuando eras del barrio, el sol familiar, te quiero verte siempre linda. Como entonces, lo que fue a tu noche, fue un sueño nomás.